Me dicen mis amigos Lo mucho que me extrañas Que tú de día y de noche Desesperadamente me nombras y me llamas Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Sé que lloras tristemente Te sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Y todos de ti se olvidarán De ti yo me olvide Todos te van a abandonar Y todos de ti se alejarán De ti yo me aleje Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Y todos de ti se olvidarán De ti yo me olvide Todos te van a abandonar Y todos de ti se alejarán De ti yo me aleje Eh... Amén 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 Gracias por ver el video.